Muy buenos días familias, hoy vamos a cocinar pechuga de pollo salteada con setas. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. El pollo, un poquito de pimiento rojo, cuatro ingredientes de ajos laminados, media cebolla picada, las setas y un cuarto de vaso de vino. Aparte de la sal y la pimienta que va a ser al gusto. En una sartén hemos puesto tres cucharadas de aceite, lo hemos puesto a calentar y ahora vamos a añadir, una vez que ya está caliente el aceite, vamos a añadir el pollo. El pollo, si me había dicho antes, ya está salpimentado. También lleva un poquito de tomillo. Vamos a darle unas vueltas y vamos a dejar que se haga antes de añadirle el pimiento rojo y el ajo y la cebolla. Ahora que el pollo está sofrito, vamos a añadirle el pimiento rojo y los cuatro litros de ajos laminados. Vamos a remover. Y vamos a dejar que se haga el ajo y el pimiento. Antes de añadirle las setas, que las setas están, como han visto, están troceadas. Ahora en este momento vamos a añadirle la cebolla, la media cebolla, troceada. Le he echado un poquito, pero muy poquita, cúrcuma, para que le dé color. Vamos a esperar que se haga un poquito la cebolla. Y a continuación de que se haga la cebolla, le vamos a poner las setas. Quiero decir que yo estoy usando pechuga de pollo. Se puede usar cualquier parte del pollo, troceado y sin hueso. Cualquier parte del pollo se puede usar. Lo que ustedes más prefieran o más les guste. También quiero recordarles que en la cajita de descripciones les voy a dejar todos los ingredientes. No voy a poner cantidades porque eso va a ir a gusto también de cada cual. Y también me gustaría recordarles que se suscriban al canal. Que activen la campanita, den notificaciones para no perderse ningún video. Que comenten y compartan, que es gratis. En este momento va a ser cuando le vamos a añadir las setas. Que están cortadas en curiana. Vamos a dejar que se hagan un poquito las setas. Y después le vamos a añadir el cuarto de vaso de vino blanco. Ahora en este punto le vamos a añadir, como ven, un cuarto de vaso de vino blanco. A dar unas vueltecitas. Y vamos a esperar que se evapore el alcohol del vino. Ahora que ya el pollo salteado está hecho, vamos a servir o a emplatar, como quieran llamarlo. Esto huele, 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 huele calimenta. Hacerlo, hacer lo que os va a gustar, eh. Hacer lo que os va a gustar. Bueno, aquí lo tienen. Así ha quedado. Espero, espero que les haya gustado. Decid a hacerlo. Y me comenten como les ha quedado. Y sin nada más que decir, ni hacer, os reemplazo al próximo vídeo. Muchas gracias.